La herramienta de curvatura apareció en la versión 2014 y te permite generar segmentos curvos sin tanta complicación. En la barra de herramientas encontramos la herramienta de curvatura, la seleccionamos con un clic. Voy a hacer esto, voy a dar un clic para generar un punto, otro clic para generar otro punto y a la hora de generar un tercer punto mira como se genera esa curvatura. Esto es realmente muy bueno y bastante profesional. Damos un clic para generar el tercer punto, un clic para generar el otro punto y al último quiero que te fijes muy bien como vamos a cerrar ese circuito que sale ese circulito pequeñito y ahí lo tenemos prácticamente cerrado. Así podemos crear objetos curvos, voy a borrarlo dos veces presionando la tecla de Delete. Ahora voy a trabajar con segmentos rectos, voy a dar un clic acá, voy a irme hacia abajo, voy a presionar la tecla de Shift, ok, lo tengo ahí. Pero si quiero generar un tercer punto ahí tienes ese problema, ¿cómo lo corriges? Te acercas al segundo punto, presionas la tecla de Alt, clic, ok, mira ya no se hace curvo. Presiono la tecla de Shift, perfecto, voy a irme hacia abajo, recuerda presionar la tecla de Alt, clic, otra vez Alt, clic para que se nos ajuste, muy bien. Ahora sí, Shift, clic aquí. A partir de este momento puedo generar segmentos curvos como realmente yo quisiese. Ahora, una noticia muy chévere que tiene esta lección es que hay un videíto que acompaña aquí a la descripción donde te explico con más detenimiento y cómo redibujo un logotipo utilizando esta herramienta. Te aconsejo también muchísimo que veas este video. Esperemos que estos conocimientos los sigas aplicando día a día en tu trabajo diario. Te invito a suscribirte a mi canal, activa la campanita y te espero en la siguiente lección. Gracias.